Y cada año, el Día Mundial del Arte, el 15 de abril, celebra las bellas artes y promueve la conciencia de la creatividad en todo el mundo. Cuando los humanos usamos nuestras habilidades creativas para crear algo en forma visual, se llama arte. Algunos de los tipos de arte más populares incluyen la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía y la caligrafía. Estas formas de arte se pueden utilizar en aplicaciones profesionales, tanto como la arquitectura, el diseño de moda, la artesanía en madera y el diseño de joyas, junto a las artes visuales. También están las artes escénicas, por eso es importante fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y destacar la contribución de los artistas al desarrollo de nuestra sociedad. La organización Art Space Untitled, en el centro de la ciudad de Oklahoma, es un entorno diseñado para estimular el pensamiento creativo y nuevas ideas a través del arte contemporáneo. Y esta organización sin fines de lucro ofrece exhibiciones de calidad, programas educativos, actuaciones, publicaciones e involucra a la comunidad en el diálogo y una experiencia creativa para personas de todas las edades en la comunidad. En esta exhibición se muestra el trabajo gráfico de 23 artistas locales de Oklahoma City. Todo lo que vemos en esta exhibición son grabados, tallados en bloques de MDF que posteriormente fueron impresos. Soy estudiante de Art Space y me gusta mucho estar aquí. He aprendido grabando y otras técnicas de arte, es muy divertido. El grabado vino de así y yo quise hacer algo relacionado a la cultura asiática debido a su historia.